¡Hola! Por aquí Aswan Gómez de Aswan Rieti mostrándoles a ustedes esta hermosa casa. Como siempre tratando de darles la primicia para que no se les escape nada. Esta casa cuenta con 5 cuartos, 3 baños. Algo que me encanta es que en la planta baja tenemos un cuarto y un baño completo. Encima puede encontrar 4 cuartos, 2 baños hermosos. La casa es muy amplia, tiene 2.533 pies sin contar el área del garaje. También tenemos un Modern Law como se le llama, que es un 1-1, que también ayuda mucho a las familias para poder estar todos juntos y no revueltos, como decimos. Esta casa es del 2016, o sea una casa completamente nueva con un techo impecable y sobre todo tiene usted que venir a verla para que no pueda perderse de la hermosura de ese patio. Bueno, aquí estamos en esta excelente casa que Aswan ya les mostró por dentro, y aquí yo les estoy mostrando un poquitico de lo que es la parte de afuera de la casa, pero muy importante la ubicación que tiene. Como dijimos, estás en el área de Jonte, estás cerca de la bajada 9 y la bajada 6. Muchos mercados en el área, o sea, excelente ubicación, buenas escuelas. Y si puedes ver alrededor de la casa, la casa tiene espacio por los dos laterales, cuenta con una piscina en el patio y suficiente espacio para que usted y su familia pasen un día espectacular. Así que no se lo puede perder, tan pronto salga al mercado, sea el primero en mirarla. Pues como ya están viendo en estas imágenes, es una casa hermosa, una casa moderna que va a salir al mercado este mismo fin de semana. Vuelvo y repito, para una familia sumamente grande, tiene cinco cuartos, tres baños, un baño y un cuarto abajo completo. Y además, por si fuera poco, tenemos un cuarto y un baño con ese modern law de que tanto queremos todos. Esta propiedad es del 2016, el techo, bueno, se pueden imaginar, completamente nuevo. Una terraza magnífica para disfrutar con la familia. Como les dijo Fernando, hasta piscina tienen en el patio. Así que no lo piensen más, solamente contáctenos y vamos a poder mostrarles esta hermosa casa. Gracias. Gracias.